El aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Morelia, Carlos Ríos Valencia, recalcó que hasta el momento no ha renunciado al PRI, pero no descartó hacerlo y buscar arropamiento en otro partido si el tricolor no realiza una elección transparente para la alcaldía de la capital michoacana. No he renunciado al partido, lo digo claramente, ustedes pueden observarlo en el partido, no he hecho ningún documento que permita observar una situación así. Pero sí quiero dejar a salvo mis derechos políticos partidistas, mis obligaciones mismas, que si no lo logramos en su momento tomar las decisiones pertinentes que pudiera ser. En rueda de prensa consideró prácticamente una imposición del partido la designación de Jaime Darío Seguera como único candidato. Resulta que dentro del procedimiento quedamos cuatro inscritos, como ustedes ya lo saben, de esos cuatro resulta que tres en concepto o concepción del propio partido, los órganos internos, resulta que no cumplimos y un solo aspirante, que es nuestro amigo Jaime Darío, él sí cumple. Yo creo que ahí hubo equivocación porque él es el único que no cumple. Carlos Ríos Valencia confió en que el Partido Revolucionario Institucional reconsidere su determinación y valore su trayectoria partidista o en caso contrario buscará en breve quien sí lo haga. Para Cazarte B, Sandra Saenz.